Saludo con mucho gusto y cordialmente a Miriam Gutiérrez. ¿Cómo estás, Miriam? Buenos días. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Muy bueno. Según el Vaticano, con quien estamos revisando nuestra relación diplomática, ¿cuáles serían los onomásticos de esta jornada de lunes? El día de hoy vamos a felicitar a todos los que llevan por nombre Pablo, Juan, es santo de Juan, de Berebeu. Así es. ¿Aplica para Juan Núñez? No, ¿verdad? Si es de Berebeu, no es de Núñez, ¿verdad? No, no, no. A ver, Juan de Berebeu. Ajá, de Berebeu, con F al final. Ese es el santo de Juan de hoy. Y también a todos los que llevan por nombre Isaac. Isaac. Mi padre se llamaba Isaac, de segundo nombre, por cierto. Ah, mira. A ver, Pablo, Pablo Mármol, por supuesto, destacado. Claro, por supuesto. Pablo Álvarez y Casa, Pablo Álvarez y Casa, lo mandamos felicitar desde ahorita, por supuesto, Pablo Álvarez y Casa, Pablo Mármol. Pablo Picasso. Pablo Casares, compañero, este, maestro mío, amigo después, pero maestro mío en la maestría en la Iberoamericana, la primera vez que inicié trabajos de maestría en la Ibero. Después, ¿qué más? Picasso, Pablo Picasso. Ay, mira, chiquita, te fuiste larga, ¿no? Pablo Picasso, sí, por supuesto, Pablo Picasso. Pablo Casals. También. Este, Pablo, ¿cuáles eran los tres Pablos? A ver, eran Pablo Casals, Pablo Picasso y Pablo Neruda. Neruda, sí, Pablo Neruda, claro. Son los tres Pablos, ¿no? Así es. Uno chileno, Pablo Neruda, chileno, ¿no? Chileno, sí. Pablo Casals. Ahí sí, yo no sé. No sé de dónde. Ahorita lo checamos, ahorita nos dicen en su público, sabio, ese sí, sabio. Este, y Pablo, este, Álvarez y Casa Mexicano, y Pablo. Picasso. Sí, Picasso Español. Ah, claro, por supuesto, el que clavó el clavito. Muy bien, Rafael, muy bien. Sí, por supuesto. ¿Puede Willy? Willy. Willy, muchas gracias, Willy. Muchas gracias, Willy. A ver, muchachos, por favor.